Marte, buen día. ¿Cómo andan ahí? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andamos? Qué contento debe estar el abuelo, ¿no? Que vas a correr con Chevrolet. Sí, sí, la verdad que bueno, contento, contento de que ayer se haya podido dar el pase. Así que bueno, ya trabajando, obviamente pensando ahora en el fin de semana que tenemos una edificia como tú hay, pero también pensando en el 2025. Como viejo periodista siempre que lo veo le digo yo transmití a tu abuelo y demás y él ni había nacido este cuando ganó el abuelo. ¿Cuántos años tiene Marlos, 23? No, 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 nació. 23, yo no estaba ni en los planos. Escuchá, el abuelo me acuerdo ganó la base aérea de Morón con ese doge tricolor y ganó en Tandil, una carrera picante esa. Y en Junín, en las tres mismo años. Y en Junín, ¿todas con el doge? Todas con las doges, sí. ¿Con el Chevrolet ninguna? Así que, no, con el Chevrolet ninguna. Anduvo bien, estuvo bien, estaba ganando con Chevrolet, pero bueno, no logró ninguna victoria. Lo que recuerdo, estos abuelos en lo derecho, era zapatilla pesada. Sí, sí, sí. Ah, vale. Y en la ruta. Generalmente en la ruta estaba un poquito más alto. No, en la ruta, en la base aérea de Morón no lo agarraron nunca. Y en la de Tandil, esa te digo, yo hice el móvil en la bajada de Belén. Mami, volabas a doge. Andaba un volante. Sí, muy linda época, muy linda época. Siempre recordaba de... Peligrosa época del TCE, porque la ruta era peligrosa, pero bueno, linda, sí, claro. Marcos, recién, bueno, justamente Marce te preguntaba por tu abuelo, pero bueno, fue un poco un... ¿Es darle un poco el gusto a tu abuelo pasar a Chevrolet o era un deseo personal tuyo? Porque tengo entendido que un poco fue pedido por tu abuelo, me parece. Sí, obviamente mi abuelo es simpatizante de la marca Chevrolet y a él, al que le pone más contento es a él. La verdad es que a mí también me gusta bastante la marca y bueno, esperemos tener buenos resultados, que al fin y al cabo es lo que uno siempre busca. Sé que hay muchos referentes en Chevrolet hoy en día y hay un montón de pilotos que andan muy bien y siempre es una dimensión cada carrera, así que bueno, me voy a tener que ganar mi lugar, digamos, el año que viene, tanto en ese aspecto como en el equipo, que bueno, como a ser nuevo tengo que, bueno, ir a andar bien. Marcos, buenos días. Maxi García te saluda. Te llevo un poco para lo que va a ser la actividad del fin de semana, se viene TOAI. Y me quedo con algo que también nos decías en San Nicolás cuando tuvimos la oportunidad de charlar con vos, que nos mencionabas que estas últimas carreras del año iba a ser complicado correr porque tu cabeza quizás ya estaba en otra parte, en otro lado, en el 2025. Teniendo en cuenta que ahora ya el panorama es un poco más claro, se cerró tu llegada al Pradecon y demás, ¿cómo vienen los preparativos para este fin de semana? ¿Ya un poco más centrado, con otra tranquilidad, por así decirlo? Sí, a ver, ya con tranquilidad de saber cuál va a ser mi futuro, en San Nicolás, bueno, se había dado la noticia que yo dejaba el equipo de Esteban y la realidad es que no tenía todo cerrado para el próximo año, me quedaban varias chavas pendientes y la realidad es que era una preocupación cerrarlo porque, bueno, ya no estaba, digamos, no estaba en el equipo que estaba corriendo y no tenía nada definido. Entonces, era un poco la preocupación mía de saber dónde iba a estar. Ahora ya un poco más tranquilo y pensando en cerrar bien esta etapa, este ciclo con Esteban, con el Torino, quedan dos carreras, como decís, TOAI y La Plata, así que la idea es cerrarlo con lo mejor resultado posible. Es lo que más quiero actualmente. Marcos, y bueno, obviamente me imagino que debe costar, ¿no?, dejar un equipo en el cual corriste mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, este es el sexto año con Esteban, prácticamente toda mi carrera deportiva en la CTC, desde el Moura hasta ahora lo hice con él, con la marca Torino, así que, bueno, es un cambio diferente en mi carrera, creo que lo necesitaba, necesitaba un cambio de aire, probar algo diferente y creo que es lo que buscamos. Y la verdad es que, nada, tengo solamente palabras de agradecimiento para con Esteban y para todos los chicos del equipo, ¿no? Me han tratado como un hijo más y eso estoy totalmente agradecido. Y hemos logrado un montón de cosas muy importantes, así que, bueno, nada más que agradecer por los años. Y te vas a un equipo que hoy parece ser uno de los equipos top, quizás no tanto en resultados finales, pero sí en orden, es un equipo que está en crecimiento, un equipo que se armó casi de cero y que realmente marca, digamos, hoy un parámetro dentro del turismo carretera. Sí, sí, tuve la suerte de visitar el taller del PRADICON, bueno, le aprovecho a agradecer a Gustavo Romano, a Willy Jaime, a Cristian Ledesma, que son los principales partícipes de que hoy estén en el equipo para el año que viene. La realidad es que es un equipo joven en crecimiento, pero creo que dio un paso muy importante este año y están en constante crecimiento. Y las últimas carreras han estado muy, muy, muy firmes. Creo que por ahí no se le han dado el resultado final que todo el equipo desea, pero tienen resultados parciales muy buenos y eso, de cara al futuro, es muy alentador. Y espero poder ayudar en la parte mía de que el equipo siga creciendo y ojalá que el año que viene podamos pelear bien firme adelante. Me parece que está todo dado y han hecho las cosas muy bien este año como para tener un gran 20-25. Así que es lo que más anhelo, obviamente. Con respecto a Toai, Marcos, ¿qué clase de carrera crees que se puede llegar a dar? Teniendo en cuenta que es un circuito, lo charlábamos recién con los chicos, que suele brindar buenos espectáculos. Se está hablando mucho en el último tiempo el tema de que quizás con estos autos de la nueva generación no hay tantos sobrepasos y las carreras son más bien lineales, por así decirlo. No sé qué perspectiva tenés con respecto a eso y qué crees que se puede llegar a dar el fin de semana. La verdad es muy difícil saberlo. Por ahí, sí, la realidad es que hemos perdido, por ahí nos cuesta un poquito seguir más al auto de adelante. Se pierde bastante carga atrás de uno. Pero sí otra cosa que es verdad es que genera más succión. Entonces, para Toai, espero más o menos las mismas carreras que hemos visto en los últimos años. Me parece que tendrá que ser algo parecido, carreras divertidas, con mucho sobrepaso. La recta tan larga que tiene Toai creo que ayuda para que nos podamos pasar y generar maniobras. Así que si hay un circuito que creo yo que en los últimos años siempre ha dado buenas carreras es el circuito de Toai. Así que no estaría preocupado por ese sentido. Creo que se tiene que dar un lindo espectáculo. ¿Y andará el Torino ahí o no? Y mirá, Marte, la verdad es que no lo sé. Lamentablemente en San Nicolás se nos rompió el motor. Tuvimos un problema con la biela, entonces vamos a ver cómo caemos. Hoy están roleando los chicos, así que bueno, en un rato voy a saber con qué perspectivas más vamos. Sé que trabajan muy bien en toda la área de los motores, así que bueno, no es una preocupación, pero sí, obviamente, quiero saber con qué potencia voy a ir a Toai, que generalmente tiene un montón de cosas. Es carrera de motores. Bueno, fue el mejor Torino la última fecha en Toai fue el de Landa, el de Marcos, así que hay que ver qué pasa este fin de semana. Pero ese era el Torino bien. Claro. Este es otra cosa. Es otra cosa y bueno, veremos cómo caemos. La realidad es que todavía estamos buscando el setup ideal sobre toda la parte dinámica para el Torino de Nueva Generación. Nos ha costado un poquito y por ahí en las carreras que necesitamos, digamos, más velocidad a punto y son más rápidas, han sido las carreras que más le ha costado al Torino de Nueva Generación. Así que bueno, vamos a ver cómo caemos. Siempre buscamos el mejor rendimiento cada carrera, pero bueno, por ahí ya se ha hecho un poco difícil. Sí, sin duda, pero le ha costado de las marcas nuevas y es el que todavía no ha pegado el salto. Bueno, Marco, que tengas lindo fin de semana. Estaremos ahí con el amigo Martín, acompañándolos con el equipo Carburando como siempre. Así que bueno, lo mejor, amigo. Abrazo grande. Abrazo grande a todo el equipo Carburando. Muchas gracias por la nota. Abrazo grande.